Bendito, 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 bendito Cantemos con este can pueblo del Señor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Cantemos con este canto Señor, Señor Cántalo pues Ayúdame a cantar Ayúdame a orar Ayúdame para orar Cantemos hermanos Cierra su sol Da libertad a su corazón Gracias papá Gracias Espíritu Santo de Dios Y alabó Dios Gracias papá Gracias papá ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Tener su salvador Señor, Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvador Señor, Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a orar, ayúdame Señor Señor, Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a orar, ayúdame Señor Se mueve en la mano Dios, en su palabra viva Se mueve en la mano Dios, en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve compadre Se mueve, se mueve, se mueve compadre 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 Adiós Si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo, que haría yo, que haría yo. Si no fuera por el Señor, que haría yo, que haría yo, si no fuera por el Señor, que haría yo. Él es mi salvador Señor, Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Ayúdame Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Señor, Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Señor, Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Ayúdame a orar Señor, ayúdame a cantar, ayúdame a orar Señor, Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve Uy, la baba, sí, la baba, sí Ay, la baba, sí, la baba, ay Ay, la baba, ay, la baba, ay Ribi, bibi, bica, ay, la baba, ay Ay, la baba, la baba, sí Ribi, bibi, bica, ay, la baba, ay Ay, la baba, sí Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Ribi, bibi, 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 bibi ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te seguiré, yo te seguiré Si ahí está, Dios, Dios extiende su poder sobre ti Señorita, señorita, maestro Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, yo te seguiré Maestro Yo te seguiré, yo te seguiré Si, 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 recibe el toque de Dios, recibe el poder Maestro Yo te seguiré, yo te seguiré Maestro Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, yo te seguiré Gracias Padre, gracias Hijo, gracias al Espíritu Eso es El Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo Santo es El Espíritu Santo Santo es El Espíritu Santo Se mueve con poder 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 La sabores Se mueve con poder Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Más, 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 más 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 Comparte contigo Comparte contigo mi bendición Dice Dios Ay, me va a bajar, me vaya Capir ya joven Mucho, mucho que el amor Ferme con el resultado, ¿no? Pronto en la voluntad En el poder, me va a bajar, me va a bajar Sí Me va a bajar, me va a bajar Cana, cana, cana Capir, me va a bajar Cana, cana, me va a bajar, 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 me Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Chama, 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 chalequetá, chame má Oye, aquel amor de mi alma, chalequetá Oye, juluche, chavuetsch, chale, espíritu santo Mula babasaya, zapalabajay Mula babasaya, zapalabajay Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Ahí está, ahí está mi hija dice adiós, extiende mi poder sobre ti Ahí está, ahí está Recíbalo, 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 recíbalo pues, recíbalo pues, diga, dice adiós, yo extiendo mi poder Voy a pactar mi poder sobre ti Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Fuego de Dios, 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 fuego de Dios El fuego de Dios está ministrando Está ministrando al Señor Ahí está Señorita, ahí estás El poder de Dios está sobre ti, dice Dios Ahí está Decímelo, dice Dios Decímelo, dice Dios Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está El poder de Dios, el poder de Dios El poder de Dios, el poder de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios Santo es el Espíritu Santo Juego de Dios Santo es el Espíritu Santo Sanko es el espíritu ser Sanko es Ullababasa Ullababasa Sampolabahay Ullabababasi Mimimimikai Sampolabahay Ullabababasi Sampolabahay Ullabababasi Mimimimikai Ullabababasa Ullababasi Mimimimikai Ullababasi Sampolabahay ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está Un chaval y el canto que va a pasar Chacabá, 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 chalefetá Chacabá, chacabá, chacabá Chacabá, chacabá, chalefetá Chacabá la agusión, chalefetá, chacabá la agusión Chacabá, chacabá, chacabá ¡Chacabá! 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 Sí, recíbelo Recíbelo, dice Dios Ahí está, está ministrando al Señor Está ministrando al Señor ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está ministrando! Está ministrando sobre ti, señorita Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Chachabok, chalokat Chachabok, chachabok Ay, rabá, basaya Hasta me hagan al ministerio Hasta me hagan al talento Ahí está, ahí está, ahí está Chachabok, chalokat Chachabok, chachab Kashiqtabib, chalokatá Ahí está, ahí está, ahí está Está ministrando el Espíritu Santo Trico, van a venerar jóvenes Trico, van a usar jóvenes Señorita, qué charquetat Con tanta sufrimiento, recón Con tanta sufrimiento, abuelo Pero pronto, ¿qué manexiste en el paví? Chalokatá Chachabok 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 Como favor, que ya paví Como favor, que ya paví Que ya paví Que ya paví ¿V�pic? Para que ya story Másker Chachabok эфф Dialokmunisterio Ya conchí, conchí Para que ya story Vamos Para que ya Ato viaja, ato viaja Ato viaja en el ministerio Ato viaja en el ministerio Ato viaja en el ministerio ¿Cómo es que va a cantar, cachaya? Pronto, que van a extender Ministerio de Solista Ministerio de Cantar ¡Sí! 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 ¡Santo! ¡Ahí está! Señorita ¿Por qué, moco, va a quedar a coche? 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí está! ¡Sí, que va la administración de Dios! ¡Sí, va la administración del Espíritu Santo! ¡Hol, hol, 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 hola, sanidad! ¡Hol, sanidad, chikul, matric, chalocetan! ¡Hol, sanidad, tricul, matric, chalocetan! ¡Hol, Espíritu Santo! ¡Ay, lavaya, lavazaya! ¡Ay, lavava santa, lavazaya! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hol, sanidad, tricul, matric, chalocetan! ¡Hol, sanidad, tricul, matric, chalocetan! ¡Hol, sanidad, tricul, matric, chalocetan! ¡Shakela, resimil! ¡Sacame, chalocetan! Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder, Señor Vamos Grupo Alías, ay rabaya, alaba Santa Maya, vamos Grupo Alías, una cumbia ahí, por favor Grupo Alías, bendito, 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 está ministrando el Espíritu Santo, está ministrando el Espíritu Santo. Amén. Bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame Señor. Bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame Señor Jesús. Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor. Sí, adelante Grupo Alías, ahí está la nena, ojo las ninjas chicas van a gozar, hay una nena está gozando el Señor. Sí, ahí está, chamán, 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 chamán no chatín, ya lo está, chamán. Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor. Bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame Señor, Jesús. Bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame Señor, Jesús. Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor. Adelante Grupo Alías. Adelante Grupo Alías. Adelante Grupo Alías. ay santo nena, nena, nena dice Dios ahí está la nena, está recibiendo ahí está la nena, está recibiendo prequecajo musión prequecajo musión oh bautismo de Dios oh bautismo de Dios chamán los siervos chamán los siervos con la más con la más autoridad con la más autoridad que ya pagaba una sierva y ramá y alaba ay ramá y alaba ay, 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 ay ay, ay, ay el bautismo de Dios en el principio del Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio del Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y en el principio del Espíritu de Dios se movía sobre las aguas adelante, grupo olías y ramá y salta de la calle vaya ahí está ahí está la unción de Dios la unción de Dios de que va a tocar a los ungidos en el principio del Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio del Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio del Espíritu de Dios se movía sobre las aguas se movía sobre las aguas ahora se mueve entre de mi corazón ahora se mueve entre de mi corazón y en el principio del Espíritu de Dios en el principio del Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio del Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en el principio del Espíritu de Dios en el principio del Espíritu de Dios y en el principio del Espíritu de Dios y en el principio del Espíritu de Dios en el principio del Espíritu de Dios y en el principio del Espíritu de Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, 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 dale. Que ya no hay que ir con el alcalde, que ya no hay que ir con el presidente, nada más que ya no hay que ir con el papá, que ya no hay que ir con el chuleo. Sí, sí, sí.